Continuamos en Decime la Verdad 13 horas en punto Venimos prolijitos, prolijitos, prolijitos Hoy con el horario Lo tenemos aquí, ya lo habíamos anticipado Sebastián Luce, coordinador pedagógico De Infinito por Descubrir Los saludamos, le damos la bienvenida Muchísimas gracias, ¿cómo estás Sebastián? ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien Buenos mediodías a todos Mediodías, porque le preguntamos a la gente Buenos días o buenas tardes, ¿qué le decimos? Si pasamos por las papas aquellas Le agradecemos a la gente de Jardín Zen Que ya ha cumplido en enviarnos el almuerzo Por lo menos huele muy, pero muy bien Así que muchísimas gracias Después lo vamos a probar Y vamos a incursionar Almorzando con Jardín Zen Se queda a comer, Seba, también Por supuesto Facu también Bueno, yo creo que Facu ya te hizo Todas las preguntas Pero vamos a comenzar contándole a la gente ¿Qué es Infinito por Descubrir? Es la mejor pregunta de todos Esa porque lo estamos construyendo Pero bueno, lo que dice abajo del logo Es que somos un centro de innovación educativa ¿Traducido sería? Traducido sería a un lugar De educación no formal Donde chicos entre 6 y 18 años Pueden venir Es amplísima la franjetaria Pueden venir a aprender A aprender o a experimentar A través de las ciencias El arte y la tecnología Bien Ahí lo hice bastante criollo Sí, sí, sí ¿Cuántos chicos hasta el momento Se han sumado? ¿Cuántos chicos pasan? ¿Si es que se puede cuantificar? Y hay unas métricas Pero bueno, ya hace un año y medio Que estamos abiertos Y como no es obligatoria la asistencia Solamente por el compromiso del chico De ir a un taller O de continuar su proyecto Que después cuento que es eso Bueno, tenemos algunas métricas Pero han pasado más de 1500, 1000 chicos Desde que abrimos Y por día tenemos un promedio De entre 70 y 120 chicos Es un montón igual Es una bocha Por día Por día ¿Y en qué edades oscilan Los chicos que por allí más se acercan? Y bueno, tenés chicos Entre 6, 7 y 8 años Que van a un laboratorio especial Que se llama Minilab Ellos vienen bastantes Pero los que más están viniendo ahora 6, 7 y 8 Sí Bien Y entre 9 y 14 Son los que más vienen Estamos ahora queriendo Enfocarnos en los chicos Más de adolescentes O pre-adolescentes Claro, que por ahí están en otra Y tienen Bueno, este es un lugar Pero bueno, está funcionando ahora Porque es un lugar Tipo punto de encuentro Para que los chicos En ese rato de ocio O de pertenecer a un grupo Bueno, acá se encuentran en Infinito Y pueden hacer proyectos O hacer talleres Bueno, ahora vamos a hablar de eso Pero puntualmente En tu caso ¿Cuál es el rol que cumplís? ¿Qué es esto de ser coordinador pedagógico? Bueno Coordinador pedagógico Quiere decir más o menos que Nosotros adentro de Infinito Nos hacemos llamar facilitadores ¿Sí? No somos ni profes Ni seño ¿Por qué es eso? Porque facilitamos el camino Bien Estamos ahí Como en una observación pasiva De lo que hacen los chicos Impulsando su autonomía Y cuando necesitan de la expertise Porque tenemos ingenieros Después te voy a explicar Qué hay en cada laboratorio Pero hay ingenieros Hay biólogos Hay músicos Hay actores ¿Son en total? Y somos como 25 El laburante 25, qué lindo Así que bueno Yo me siento Facilitador de los facilitadores Soy como el papá De estos facilitadores Para que ellos sean autónomos Y lo mismo que queremos Transmitir a los chicos Lo podamos hacer nosotros como adultos Infinito por descubrir Tiene como te decía A través del arte La ciencia y la tecnología La propuesta pedagógica De desarrollo de la educación socio emocional Que se traduciría en las habilidades blandas El trabajo en equipo La empatía La creatividad El saber escuchar La gestión del tiempo El pensamiento crítico La autorregulación Bueno, suena un montón Entonces nosotros internamente como equipo Si no construimos eso No lo podemos transmitir ¿No? Uno transmite lo que tiene adentro Seguramente Sin dudas Entonces Te lo paso así En forma barrial Yo me siento un facilitador De los facilitadores Soy como el papá de ahí Estamos impulsando eso Bueno Estoy aprendiendo, ¿eh? Constantemente Sí, porque no venía de este palo Ah, ¿no? No, no, no Yo soy padre de tres hijos maravillosos Genaro, Renata y Aurora ¿De qué edad es? Diez, seis y tres Ah, tenemos variaditos Sí, ese es mi primer título Después, bueno Soy diseñador gráfico Soy fotógrafo Y soy inquieto y curioso Pero Pedagogía Fui siempre autodidacta De pedagogía alternativa Y bueno, terminé Son bravos los diseñadores gráficos, ¿eh? Todo en la vida es diseño ¿Eh? Todo en la vida es diseño Soy diseñador Ah, ¿viste? Y locutor No, es mi corredor Algo así Un facilitador Sí Se llamaría Una vez me encontré Con una colombiana Que hace pedagogía Reggio Emilia Que vino a dar unas clases acá Y dijo que Todo en la vida es diseño Todo es diseño Todo Cualquier área Cualquier profesión Se basa en el diseño Sí Tiene razón Sí, sí Claro que sí Sí Por así es otra mirada Que a uno se le escapa, ¿no? Pero es muy real Bueno, Sebastián Hablabas recién De los distintos laboratorios De los talleres Vamos a profundizar un poquitito En eso Para la gente que está Un poquito ajena Bien Primero, bueno Los chicos vienen Como decía El rango etario Es de 6 a 18 años Y es educación no formal Y es gratuito 37 se puede No ¿Eh? Vamos a hacer alguna excepción Bueno, podés venir Y esperás en sala de padres Claro O el sábado que viene El sábado 20 Vamos a hacer algo abierto A la comunidad Mientras los chicos Van a los laboratorios Los grandes Hacen una experiencia De narración En el Zoom Tenemos un Zoom Y ahí los adultos Van a hacer algo O sea que también Se involucran De alguna Sí, sí Tenemos charlas para padres Tenemos un montón de cosas ¿Qué lindo? Después, si querés Abrimos esa ventana Después miramos eso, sí Bueno, para los chicos Que están ahí Para los facus Que están del otro lado Sí, para los facus Que están del otro lado Sí Tenemos 6 laboratorios principales ¿Sí? Los chiquitos de 6, 7 y 8 Van a uno que se llama Minilab Después tenemos Fabricación Ciencias Sonido Y multimedia Y después tenemos El sexto que se llama Exploratorio de ideas Ay, no me muero Mirá esas imágenes Que estamos viendo ¿Eso lo hacen ellos? Bueno, eso lo hizo Toby, sí Es un... Después te cuento la historia Es buenísima Es un automata Que después Lo programó con Arduino Y es un detector De monóxido de carbono Cuando hay escape De monóxido de carbono Viene y te avisa Y lo manejas por Bluetooth Con el celular Mirá, Facuay Tenés para mirar imágenes De lo que se trata 11 años, Toby Ahí está José Que hizo un doblador Automático de ropa El sueño de cualquier niño Para mi casa O madre Mirá Eso es para mí A José me lo puso yo Para mi casa Mirá Con Arduino y con motores Te dobló la ropa No, tremendo ¿Qué me contás? 12 años Qué loco José Bueno, te decía Fabricación, ciencias Mirá, un cartel de aire Encendido Claro, porque En el laboratorio de sonido No solo es música Sonido es sonido Es todo lo que se pueda sonorizar Hacemos radio Hacemos cine Ahí podemos ir, Marcelo Aprender un poco de eso Aprender, digo Claro Sí Hacemos, te decía, foley Bueno, obviamente Hay bandas que se hacen ahí Los chicos Hay muchas cosas Hay un tema de rap Contra el bullying Que recién estábamos viendo Hay un montón de cosas Todo lo que se pueda hacer Sonido Sucede en el laboratorio De sonido Justamente Chicos de qué edad es En ese laboratorio Los chicos de 9 a 18 años Están en ese laboratorio O sea, ellos pueden ir eligiendo O hay uno solo Claro, ellos llegan En el menú Sí Del día Si tenés 6, 7 y 8 Tenés que ir a Minilab Sí Pero qué hacemos en Minilab Vamos con los contenidos para allá O sea Ciencias Sonido Multimedia Y fabricación Van Van los contenidos Va al menú para ahí Va al delivery Digamos ¿Sí? Hay tantas cosas para mirar Porque Estamos mirando a la vez Y te cortamos a cada rato El concepto Te lo cortamos a cada rato Porque estamos nosotros Enbobados No hay problema No hay problema Vengo el día ese Que esté A que haya comida Y lo seguimos charlando Lo seguimos charlando Los sábados al mediodía Jardín Zen Y si no nos vamos Para allá nosotros Bueno Y los chicos de 9 a 18 Pueden polulear Por estos laboratorios Que te decía En ciencias Todo lo que tiene que ver Con ciencia Física Comida Biología Ecología Neurociencia No solo es El microscopio Ahí para estudiar Las células Es mucho más amplio En sonido Ya te lo conté Bueno Multimedia Multimuchos medios Medios de comunicación Ahí es nuestro lugar Es diseño gráfico Programación Desarrollo de aplicaciones Desarrollo de videojuegos Desarrollo de aplicaciones Sí Sí, sí Ahí está Fede ahí Que hizo una aplicación Ahora lo van a ver ¿Qué más? Fotografía Audiovisuales Todo lo que es De los medios de comunicación Y en fabricación O espacio maker Es todo lo que puedas construir Como robótica Arduinos El aparato que te dobla la ropa Sí Pero tenemos impresoras láser Impresoras 3D Cortadoras CNC Bueno, los invito Que vengan a ver Perdón Te corto dos segundos Nombraste dos veces Arduinos ¿Sí? ¿Podés decir al aire De qué se trata? Bueno, son como unos Son muchos No sé Pero Bueno, básicamente Básicamente Microprocesadores En los cuales vos los programás Hacés el código de la computadora Programás Qué querés que haga Qué querés que haga Y a través de ese Arduino Realizas cosas como El robot este Que detecta monóxido de carbono O los rotores para El doblador de ropa Microprocesadores Sí Pequeñitos Entonces tenés que programar Hay un proceso de programación De ingeniería electrónica Bueno, hay muchas cosas Qué bueno que los chicos Pueden incursionar en todo eso A esa edad, ¿no? Que están incorporando cosas Con tanta facilidad Y esa curiosidad Además que los motiva Y es algo que les gusta El caminito Yo siempre digo que A través de esa motivación Que a ellos les gusta Que es la ciencia El arte La tecnología O su proyecto Hacer realidad Su doblador de ropa Ellos van incorporando Conocimientos A demanda O sea Claro Seba, necesito Aprender a hacer el logo Porque el doblador de ropa Le quiero poner un logo Ok, vamos A multimedia y aprendemos Ey, Seba, necesito hacer Seba, digo O facilitador Necesito hacer música Porque quiero que el robot Cuando se mueve Tenga música Oh, vamos a sonido Se va incorporando ahí Y lo más maravilloso Es que La propuesta pedagógica Se basa en las habilidades blandas Nosotros nos enfocamos en eso En el trabajo en equipo En la creatividad Y lo duro pasa Y lo duro pasa A un segundo plano Sucede ¿Sí? ¿Se entiende? Lo blando Claro que sí Lo blando es nuestro objetivo Lo duro sucede No, es La verdad que desconocía Me asombra muchísimo Y además Está muy bueno Que tengan esta posibilidad Los chicos de nuestra ciudad De manera gratuita Como decía Sebastián Sí, es gratis Porque Acá justo en Bahía Blanca Este es un impulso De educar ¿Sí? A través O sea En realidad El Ministerio de Educación De la Nación A través de educar Sociedad del Estado Y solo en Bahía Hay cuatro en el país ¿Sí? El primero en Jujuy El segundo en Mendoza Tercero en Bahía Blanca El único en Provincia De Buenos Aires Y el cuarto en Misiones En Bahía Se hizo un convenio Con el municipio Por las instalaciones Claro Sí, sí Porque aparte El municipio nos colabora Con el mantenimiento Y el sueldo De los facilitadores De su tratado Sí ¿El lugar físico es? Firroy 682 Casi esquina Santa Fe Ese edificio inglés Recuperado Donde Era una usina Eso Era una Eceba Se llamaba Eceba Era un generador De energía eléctrica Después fue parte De Guardia Urbana Y ahora se recuperó Un trabajo increíble Y ahora es un lugar De niños Y por lo que se ve En las imágenes Está ambientado De manera fantástica Está re bueno Está re bueno Ahora te pregunto esto Seba ¿No estaría bueno Que en las mismas escuelas Se pudieran implementar esto Te la dejo servida Hacerlo el gol No, está bien Que se pudiera implementar esto Como, no sé Como materia Como Si me escuchan Los docentes Por ahí se me van A enojar Claro, me vienen abajo Acá Sí, bueno Por eso tengo que ser Muy correcto En las palabras Que voy a usar Te voy a dar una mirada De padre primero Dale Porque primero soy padre Yo creo que estas cosas Las están pidiendo Los chicos Tiene que suceder Es parte de una evolución No sé si infinito O algo así Un cambio Una transformación Tiene que haber Es clave que suceda De escucharlos En que necesitan Los chicos Aprender A través de la experiencia Darnos cuenta Como dice Howard Garner Que las inteligencias Son muchas Inteligencias múltiples Son muchas No solamente La matemática Es ser inteligente Hay inteligencia física Como sabés En uno de tus hijos Y hay inteligencia artística Como sabés En otro de tus hijos Como hay inteligencia Interpersonal Intrapersonal Espacial Entonces Está ahí Tiene que haber un cambio En eso Poder detectar Que todos los chicos Pueden hacer cosas maravillosas Solo que le estamos errando Si hay que incentivarlos Hay que cambiar Pero lejos Le estamos errando Si Y bueno Hay que cambiar Aprendamos el error O sea Creo que los chicos No somos nosotros Estos chicos Yo veo a mis hijos Vuelan Vuelan Entonces bueno Tenemos que ir a la par A la par de los chicos Y yo no creo mucho En esta también Esta palabra De decir Bueno Tenemos que armar Los adultos del futuro Darles herramientas Porque son los adultos del futuro Ok Si yo lo entiendo eso Pero la herramienta Démosela ahora Porque Démosela Démosle la herramienta Ahora para que arranque ahora Claro No a los 25 años En el futuro En el freeze La herramienta Para que salga a los 25 No La herramienta Se construye a través del hábito Y el hábito puede empezar mañana No sé Es una mirada Yo no quiero ofender a nadie Pero Yo creo que Simplemente aportar Me parece Como un virus Esta O como se llame La nueva propuesta pedagógica Del mundo Tipo Finlandia Se tendría que meter Como un virus Trollano Dentro De las escuelas tradicionales Desde acá vamos a hacer lo posible Para que eso ¿A cuánto estamos De esa ¿Es utopía? No sé Yo creo que no ¿Vos qué decís? No sé si lo vamos a ver Pero Yo creo que Es todo muy acelerado Hoy por hoy Falta Mirá infinito por descubrir Es nacional Yo me corro De lo político ¿No? Sí, sí Yo lo veo Hablo con mi esposa Y le digo Che, qué bueno esto Que nosotros lo venimos soñando Del 2007, 2008 Porque yo ya vengo Con este delirio Desde hace rato De lo partidario Te corres Me corro Esto es política Esto es política Porque es educación Y educación es Sí, hablar acá En la radio Estoy haciendo política Sí, exacto Pero me corro de eso Y digo Flaca, esto lo impulsamos Nosotros Un par de amigos Teníamos la misma visión Y fíjate ahora ¿Qué pasó? Yo no sé Pro O K Nada No importa Está sucediendo Ahora ¿Cuánto va a durar? No sé si tiene fecha de vencimiento O no Pero está sucediendo Hay algo que Está queriendo cambiar O por lo menos Se está manifestando así Claro Claro, claro que sí No sé Bien Hablabas recién De la curiosidad ¿No? Cuando Facu te preguntó ¿Qué necesito? Y vos le dijiste Lo más importante Que tenés que traer Viste que se preocupó La curiosidad Claro Exacto Entonces ¿Qué tanto de estos Llevan los chicos Y de qué manera Se fomenta Desde infinito? Bueno Acá tengo dos Como dos Se me abren dos ventanas Primero yo creo que Bueno Una de las propuestas Si hacemos un marco pedagógico O sea cuatro laterales Así De lo que propone infinito Uno grande Es la educación no formal Otra es El aprendizaje A través de la indagación De la pregunta Nunca da respuesta Si no Pregunta y pregunta Y pregunta Hasta que la encuentre solo Porque ahí arranca El asombro ¿Sí? El asombro Es la consecuencia De la curiosidad Vos sos curioso Hasta que en un momento Descubrís Y es el eureka El asombro Emoción Y esa emoción Genera el aprendizaje No se aprende nada Si no hay una emoción Busquemos que La emoción Tiene que ser positiva Obviamente Exacto Como el asombro Bueno Decía indagación Espacio maker Que espacio maker Quiere decir Aprender haciendo Y el último de todos Es el aprendizaje Basado en proyectos Que si querés Después te lo cuento Me habrías preguntado Sobre la curiosidad Bueno ¿Cómo hacemos? Bueno Nosotros Una de las herramientas Es preguntar Preguntar ¿Y vos qué pensás? ¿Y vos te parece que es así? ¿Estás seguro que es así? A ver Investiguemos Es así O sea Es meterse 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 No dar la respuesta Una de las cosas Que nos sucede es Bueno Vienen los chicos Infinito Y Dicen Bueno ¿Qué puedo hacer acá? Y Lo que quieras O sea Puedes ir a este taller A este taller A este taller O hacer tu proyecto No Decime lo que tengo que hacer No, no Acá puedo hacer Dentro de este marco Dentro de estos límites Vos podés hacer lo que quieras Pero Decime qué tengo que hacer O sea Qué importante Y ahí Empieza una Desprogramación Para que el chico Comprenda Gracias a Dios El cerebro del chico Bastante más neuroplástico Que el nuestro Que el nuestro Puedes aprender más rápido Que adentro infinito Siempre con ciertos valores Y habilidades blandas Vos podés hacer Lo que vos querés hacer Esa motivación Nosotros te acompañamos A la par Somos tus compañeros Vamos Vamos por ahí Entonces Es toda una estructura Porque hay un sistema Que nos dice Todo lo contrario Que nos baja la información Que nos dice Cómo hacer las cosas Y que De ahí aprendemos Y aprobamos Y esas cosas Exacto Con todo respeto Lo estoy diciendo Con todo amor Y se entiende perfectamente Fue necesario Es necesario Pero hay chicos Que necesitan otra forma Nada más Es para todo No es Es fantástico Lo que estás Contando Sebastián Hablabas Recién De Pará Que me dijiste Lo desarrollo Más adelante Aprendizaje basado En proyectos Exacto De qué hablamos Puntualmente Cuando nos referimos Los chicos vienen acá A infinito En esta grilla Que si vos Como diseñador gráfico Después la ves Armadita La vas a entender mejor ¿Sí? Porque viste Como es el cerebro Cuando ve los grafiquitos Se entiende mejor Cuando llegan los chicos Ven dos cosas Unos nombres raros O divertidos Esos son los nombres De los talleres Y después ven la palabra Proyectos ¿Qué quiere decir eso? Que pueden elegir Entre hacer talleres Que son actividades Sostenidas en el tiempo ¿Sí? Cuatro, seis, ocho encuentros Depende La demanda de los chicos O proyectos Que es cuando vos Quieras hacer realidad Tu idea O lo que traes de tu casa O lo que descubriste En infinito Que se podía hacer Que podías hacer O que te surgió Como Disparador Como trampolín Después de un taller Te enganchaste con un taller ¿Te gustó? Y eso te disparó una idea En infinito La podés hacer realidad Solo O en equipo O descartarla O equivocarte En el camino Como parte del aprendizaje Está todo bien O sea Si acá El pifi es aprender ¿Sí? Entonces En esos Y ahí surgen proyectos Como estos que voy a sacar Como el de Toby Como el de José Chicos que tienen una inquietud Que son muy chiquitos además ¿Qué edad tienen ellos? Y ahora ya crecieron Tienen 12 12 y 12 12 y 13 creo Ya son viejos digamos Ya son viejos Ya son viejos Son de los primeros Pero cuando lo hicieron Tenían 11 No importa la edad O sea Hay chicos más grandes Que hicieron una pochoclera No importa Lo importante es Que hagan Su proyecto es muy importante No importa si es un llavero O un detector de monóxido de carbono Es el más importante Claramente Es el más importante para ellos Puede ser el comienzo De algo más importante Y bueno Estos proyectos Ahora ¿Se entendió más o menos Lo que es un taller? ¿Es eso? Sí Y nosotros buscamos siempre Que los talleres tengan Impacto social ¿Sí? Nosotros como equipo Buscamos eso Porque proponemos Que después Los proyectos de los chicos Tengan el mismo sentido El impacto puede ser social Puede ser educativo Puede ser ecológico Puede ser en salud Puede ser político ¿Por qué no? Buscamos eso Y tejemos talleres En base a eso Para que los chicos Uy mirá Los chicos hagan proyectos De la misma forma Tenemos varios para comentarte Después si querés te cuento Bueno Acciones que hemos hecho Con el hospital municipal Con ONG Ah también Claro Ese es el impacto Que buscamos Primero lo hacemos nosotros Como punta de lanza Y entonces Inspiramos Y los chicos se prenden Sí Sí Algunos sí Otros cuestan más Viste como es la educación Es paciencia Algunos tardan más Otros menos Otros no es el lugar Bueno Es así Bueno Vamos a recordar Sebastián Dijimos que Hablamos de lo que es Infinito por descubrir Pero vamos a Recordar además De que es una propuesta Absolutamente gratuita Que está Dentro de todo En el En el macro centro Que no está En la otra punta De la ciudad Qué chicos A partir de qué edades Recordémoslo una vez más Y en qué horarios Está funcionando Bien Bueno El rango etario Es de 6 a 18 años De 6 a 18 Sí Ya adultos Después Facilitador Facilitador Adulto Tiene que ser facilitador Bueno Podemos ir Como facilitadores No sé de qué Pero Tenemos un espacio de radio Ustedes pueden enseñarnos mucho De la radio O aprender mucho Podemos Es mutuo Siempre somos aprendices maestros Todo el tiempo Eso es otra de las De los chips Que tenemos Los facilitadores ahí Aprendemos todo el tiempo A veces los chicos Nos pasan por arriba Como No tengas dudas La hambre caída Sí Bueno 6 a 18 años Estamos en Fitzroy 682 Casi esquina Santa Fe Y estamos de martes a sábados Y el sábado que viene Ah el sábado que viene Te digo Que quiero No quiero que Que te vayas No 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 Yo tengo la ventanita abierta Estamos de martes a viernes Estamos de 9 a 13 Y de 14 a 18 ¿Sí? Paramos una hora a comer ¿Sí? De 9 a 1 Y de 2 de la tarde A 6 de la tarde Y los sábados Estamos de 2 a 6 de la tarde Pero van O sea Tienen que ir Sí o sí A las 9 de la mañana Y quedarse hasta las 13 ¿O? No, no Hay que ver la grilla Y ahí tenemos talleres Que hay un taller De 9 a 10 y media Después hay otro taller De 11 a 12 y media O si venís en la franja De proyectos también Podés ¿Es donde se puede consultar A quien es la persona Que esté interesada? Hay dos Facebooks ¿No? Sí Ya que Instagram Y todas esas cosas Está el Facebook nacional Digamos que Que abarca los cuatro centros Y nosotros tenemos uno local Que es Infinito por descubrir Bahía Blanca Es el Facebook de Bahía Y después tenés Infinito por descubrir Que es el nacional El federal Bien El Próximo sábado ¿Qué vamos a hacer El sábado 20? El sábado 20 Nos asociamos Con una agrupación Que se llama Traficante de Palabras Que son una gente maravillosa Cabezada ahí por Marisa Que son narradores Que van a Hacen distintas acciones Por ejemplo Con el hospital municipal O con distintos lugares Entonces vamos a hacer Un día tramado A través de los cuentos Y las narraciones Se va a llamar Era así una vez Donde van a venir Papá Niños O adulto En general Que quiera Vamos a hacer una experiencia En el Zoom Sobre narración Y después los chicos Van a irse a los laboratorios A hacer actividades De audio cuentos O de cuentos físicos Digamos Pueden ser ebooks Pueden ser fanzines O cuentos de diseño Los de Minilab Van a ir a Minilab Y los adultos Se quedan ahí En el Zoom Trabajando O experimentando La narración Y con la intención De participar Con Traficante de Palabras Para potenciar el grupo Y seguir haciendo Impacto social Con Traficante de Palabras Hacemos muchas cosas Y creemos En el trabajo colaborativo Entonces Lo aplicamos Como ejemplo ahí Muy bien Vamos a recordar entonces Sebastián Para concluir El próximo sábado Del horario De esta actividad 14 a 18 El primer turno Es de 14 a 16 Y el segundo turno Es de 16 a 18 El segundo turno Es de 16 a 18 Perfecto Bueno Muchísimas gracias Por haber hecho este parate Se entendió Fue muy rápido No, no, no Se entendió perfecto Tenemos la comida ahí Así que Sí, la vuelo Te quedás unos minutos más Con nosotros A probar la comida De Jardín Zen Que tan gentilmente Ariel nos alcanza Cada sábado Muchísimas gracias Te espero con Facu Y vamos a estar Por supuesto Tranquilos Si quiere hacer de todo Señor, venga Cuando quiera con nosotros Sí, mis hijas son grandes Ya pasaron la edad Bueno, pero puede ser Como facilitador Así que Como facilitadoras Un día si quieren hacer La radio El programa de ahí También lo podemos Me gustó esa Sí, claro Me gustó Sí, Cris, Facu Vamos Vamos, vamos todos Con ella Hacen el reportaje Ahí en vivo a los chicos Claro, también Te consigo a todos los chicos Sí, vamos a hacer eso Bueno, muchísimas Y que decime la verdad A través de Vorterix Bahía Sea facilitadora Buenísimo Sí, para que otros medios También repliquen esto Y sigamos sumando Ese es el camino El trabajo colaborativo Colaborativo Como decía Sebastián Sebastián Luce entonces Coordinador Pedagógico De Infinito Por descubrir Fisroy 6, 8, 2 Casi Esquina Santa Fe Muchísimas gracias